Saludos mis queridos seguidores de YouTube. Este video lo hago con varios propósitos. El primero es que sepas que este será el último tutorial o el último video de este 2018. Estamos a mediados de diciembre, así que ya sabes, por el resto del año no hay más tutoriales nuevos, pero hay una cola, un montón de tutoriales de Sony Vegas, Photoshop, Illustrator y de otros programas que podrás consultar aquí en Delca Videography. Lo segundo es hablarte sobre una promoción especial, ya que estamos en diciembre. ¿De qué se trata? Muy sencillo, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es adquirir un curso maestro en diseño gráfico audiovisual. Dejo el código con un súper descuento, solo 10 dólares cuesta el curso. Si me escribes a delcavideography.com y me muestras que has utilizado o has comprado el curso con el cupón que compartí, te regreso el mensaje con un cupón adicional completamente gratis. Es decir, tendrás otro nuevo para que puedas regalar a la persona que desee. Tu pareja, tu novio, tu novia, tu mamá, tu padre, tus amigos, no lo sé. Pero creo que es un buen regalo para estas navidades y el año nuevo. Y nada, lo tercero es decirles que muchas gracias por el apoyo, por verme, por estar siempre ahí y espero que sigamos creciendo juntos en el 2019. Un abrazo para todos y les deseo lo mejor. Un abrazo para todos y les deseo lo mejor.